El canciller venezolano Jorge Arreaza negó el martes en las Naciones Unidas que haya una crisis humanitaria en su país. Puede haber tanto cinismo y tanta hipocresía en ese sentido. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. En Venezuela hay una economía bloqueada y asediada y a pesar de esas circunstancias son, miren, hemos logrado recuperar niveles de consumo en Venezuela de un millón de toneladas al mes en alimentos. A Reaza se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y afirmó que conversaron sobre formas de profundizar la cooperación entre Venezuela y el organismo. En momentos en que en el país petrolero se asentó un enfrentamiento por la ayuda humanitaria, entre el líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, y el mandatario Nicolás Maduro. Un cargamento de ayuda enviado por Estados Unidos permanece estancado en la frontera con Colombia, porque las Fuerzas Armadas venezolanas bloquearon el puente Tienditas, por donde se pretendía que ingresara. De verdad, vamos a estar creyendo que el gobierno que te amenaza con el uso de la fuerza, que te amenaza con una invasión, que te bloquea, que le da órdenes a los demás países para que te acorralen, para que te bloqueen, quiere darte ayuda humanitaria, pero por favor y por Dios. Es que sería la cosa más absurda poder que alguien crea que es un gobierno hostil que te está matando y luego te quiere dar una galleta. El gobierno venezolano atribuye la severa escasez de alimentos y medicinas a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, cuya ayuda considera sería el inicio de una intervención militar. La Organización de las Naciones Unidas dijo estar preparada para enviar ayuda de urgencia a Venezuela, pero aclaró que para esto requiere el acuerdo de las autoridades en el poder.